La agricultura y el artesano y como todos los viernes de inmediato le damos a conocer el precio de algunos de los productos. Vamos a comenzar con el cartón de huevos. Me acompaña don Edgardo López y nos va a explicar el precio de los huevos grandes, los medianos y los pequeños. ¿Cómo están? Muy buen día, muy buen día. Pues sí, este fin de semana mantenemos los precios, es una buena noticia, no hay cambios por el momento. Tenemos a 118 lempiras las 30 unidades de huevo grande, que equivale a 3 lempiras con 93 centavos la unidad. Y tenemos a 112 lempiras las 30 unidades de huevo mediano, que le equivale a 3 lempiras con 73 centavos la unidad. Vemos que durante varias semanas ya se ha mantenido este mismo precio. Sí, aproximadamente ya tenemos un mes de mantener estos precios. Para nosotros es bueno que haya estabilidad, que no haya tanto movimiento para uno y para otro lado, pero esto siempre está al hilo. Esto depende, viene la temporada alta, que es Semana Santa. Recuerde que tenemos una tradición que es la sopa de tortas de pescado y eso hace que mejore la demanda y eso posiblemente cambie la oferta. Y también es importante que como tiempo atrás se estuvo restringiendo, en este momento la ciudadanía, los compradores pueden llevar cualquier cantidad de carne. Como no, como no, gracias a Dios, nos han abastecido con suficientes productos. Invitamos a la población de Tegucigalpa y como hay abuela, que venga aquí a la feria agropecuaria artesanal en frente del Estadio Nacional a comprar sus productos. Tenemos verduras, carnes de cerdo, res, lácteos, hay platos típicos por si quieres comer en la feria, sopas de mondongo, de res, sopas de pelleja, hay nacatamales, hay pupusas, hay de todo. Incluso tenemos un proyecto de niños triunfadores, niños que estudian. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos.